Escucha mi amor querido, los versos de esta canción No dicen una gran cosa, y yo te doy la razón Desde que tú me dejaste, no me laza el corazón En el mundo no existe cosa, que te contaré con tu querer Ese amor que tú me diste, ese amor no pudo ser Y por eso yo ahora te juro que no volveré a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer En el mundo no existe cosa, que te compare con tu querer, Maribel Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Vuelvo, vuelvo a querer, vuelvo Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Oye bebé y dile a vos, que aquí ya se formó el rumbo tu vez Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer, Maribel Música Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Escucha como dice el refrán, los que se van, ya no volverán tu vez Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer A mí me dicen tu rulete Donde yo esté, porque recongrivéte tu vez ¡Ay, nada más! ¡Pero que rico! Música 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 Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Te espero donde tú sabes, mami Bajo la sombra te dejo la llave Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer Ya yo no vuelvo a querer, Maribel Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer La salsa de tu rulete, oye Vale más que tu machete Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer En el mundo no existen cosas, mami Que se compare con tu querer Música ¡Para que no se los envidiosos! Música 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 Música